Un diputado de ERC, no se atreven a fusilarnos probablemente porque estamos en la UE. Hay represión, hay persecución, hay cárcel, no nos fusilan. ¿Qué es la UE? ¿Qué es la UE? Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas tras participar en el cementerio de Montjuicón Dieresiste, Barcelona, en un acto en memoria de Manuel Carrasco y Formiguera, histórico dirigente de Unión Democrática de Cataluña que murió fusilado por tropas franquistas por ser leal a la República, ha recordado. ¿Qué es la UE? ¿Qué es la UE? ¿Qué es la UE? ¿Qué es la UE? La UE? ¿Qué es la UE? ¿Qué es la UE? Elías Sumpciola y Condiere Sisya, que forman parte del grupo parlamentario de ERC, y ha asegurado que son leales a los republicanos y que se sienten cómodos con esta alianza. ¿Qué es la UE? ¿Qué es la UE? ¿Qué es la UE?